Bueno, el día de hoy quisimos hacer un recuento de los hechos que ocurrieron en la Universidad Católica el viernes, donde fuimos víctimas de bastantes amenazas, de bastante agresión, tiros de cohetes, nipples hacia la universidad. Pero queríamos hacer un recuento de lo que ha sucedido, y un recuento y darle un valor muy importante a que la Universidad Católica cuenta con la gente de Antimano. El día de ayer se limpió la pasarela del metro, la que da la entrada al metro desde la universidad, y fue una iniciativa de la gente de Antimano, de la gente que trabaja con nosotros en los diferentes voluntariados, en los más de 15 voluntariados que tienen 54 años trabajando aquí en la Universidad Católica Andrés Bello. Y el día de hoy pues vinieron a darnos unas palabras, también aprovechamos la asamblea para hablar un poco de las actividades que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy queremos fortalecernos un poco más a nivel interno con las diferentes neuronas que tenemos de información, de propaganda, de logística, para que la gente sepa que los estudiantes no somos gente que estamos improvisando nuestras acciones, somos estudiantes que estamos organizados, somos estudiantes que tenemos una logística, que tenemos una manera de actuar muy específica para poder hacer nuestras actividades. También vamos a hacer, el día de hoy vamos a llegar hasta la Plaza de la India, a las 10 y media nos vamos a dirigir hacia la Plaza de la India, para llevarle a la gente lo que es nuestro mensaje. Hay mucha gente que todavía no tiene muy claro lo que es el mensaje que estamos transmitiendo. Esto no es una lucha solo por la libertad de expresión, es una lucha por todas las libertades, es una lucha por todos los derechos de los venezolanos, es una lucha por el futuro de nosotros como venezolanos, es una lucha que queremos llevar donde nosotros podamos ser profesionales y seguir creando profesionales para el país, creerse y creando profesionales para el futuro. ¿A partir de cuándo entonces estarían llevando a cabo estas actividades? Las actividades que hemos estado llevando a cabo, se han estado llevando a cabo en los últimos tres años, las seguiremos llevando a cabo en la lucha y seguiremos luchando por aquí. Nosotros no estamos para tumbar un gobierno, nosotros estamos para construir un país y ese es el mensaje más importante que queremos transmitir el día de hoy. Y el movimiento estudiantil...